Bien, vamos a hablar primero de Vidal Vasco para meteros en el atletismo. Nos alejamos un instante del fútbol, si les parece. ¿Qué pasa con el atleta boliviano? Puede ser pasada en una sanción de dos hasta cuatro años por haber dado doping positivo. La sanción puede ser... Bueno, esto prácticamente lo llevaría a un destino prácticamente de dejar la actividad deportiva, ¿no? ¿Qué tomó? ¿Qué tomó? Clembuterol. Vamos a hablar con un especialista en bioquímica. Clembuterol. ¿Sabe qué sucede? Para que arroje positivo en el doping, en estos casos, es que ellos no tienen el asesoramiento médico cuando van a eventos internacionales, como pasó, por ejemplo, con Vasco Vidal, que se fue a Asunción a participar del evento. Estás un poco resfriado, como lo que pasó, y vas a la farmacia y te compras cualquier medicamento. Pero están prohibidos, necesitas el respaldo y el apoyo médico, como pasa en los clubes, por ejemplo, ¿no? Un jugador de fútbol le dice, me siento mal, el médico te receta, ah, no, esto no va a arrojar positivo. Puedes tomar lo otro, puedes tomar esto, necesitas una anestesia, si estás en un tratamiento dental, para poder tu ejemplo. Entonces, o por lo menos lo ponen en el informe, tal jugador consumió tal medicina, por ende se arroja positivo, es por este motivo. No pasa con los atletas, ¿por qué? Porque no tienen ese respaldo, esa ayuda médica, además, ¿no? Eso es lo que pasó lastimosamente con Vasco Vidal, que ya no son dos, sino que pueden ser cuatro años de confirmarse en una prueba de este panorama.